Bienvenidos a DN Deportes. Un blooper del fútbol peruano que perdura en el tiempo en el año 2013, Universidad César Vallejo se enfrentaba ante Unión Comercio cuando, de pronto, el guardameta de la escuadra de Unión Comercio, Juan Chiquito Flores, cayó en el campo de juego y soltó el esférico. En ese instante, Piero Alba fue a presionar y de un rebote anotó. La pelota, se bota al lateral y pues se espera que te puedan atender, ¿no? Ah, le iba a botar Five. ¡Oh, mi hilo! Esto no lo puedo creer, ¿ah? ¡Ay, ya, ya! Le iba a botar Pfeiffer y pierde ahí. Tras finalizar el encuentro, Chiquito Flores fue con todo a increpar al zorro Alba por lo que había hecho. Chiquito le reclamaba el fair play, los jugadores tuvieron que ponerse en medio de los dos para poder separarlos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, piensa! ¡Efebley, ¿dónde está? ¡Efebley, ¿dónde está? ¡Eres un c... ¡No, es 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 un c...